hola me llamo carlos vaquero este vídeo es la mejor demostración de que solfear puede ser una actividad muy muy divertida van ustedes a participar en un interesante desafío con cada una de las 14 lecciones de este vídeo para lo cual van a necesitar todo lo que aprendieron en vídeos anteriores como el número 013 nuevo curso súper completo de lectura musical o el 015 ejercicios de lectura musical para practicar a diario o el número 24 curso de lectura musical para solfear en tonalidad de do mayor o el 026 solfeo en la escala de re mayor o el 028 que es un curso de solfeo hablado a diferencia de prácticamente todos los métodos de solfeo este vídeo quiere que practique sus conocimientos de solfeo a través de melodías muy divertidas y muy famosas en todo el mundo de esta manera descubrir de qué canción se trata cada ejercicio se convertirá en todo un logro del que podrán todos ustedes estar muy satisfechos práctica en cada ejercicio marcando el compás eso les va a ayudar mucho a resolver cualquier dificultad rítmica en cualquier compás primero haremos con cada ejercicio una lectura rítmica primero con el solfeo hablado y luego si haremos el solfeo cantado el que nos permitirá descubrir el nombre de cada una de las canciones que nos quiere enseñar a leer cada uno de los ejercicios que propone esta presentación comencemos haciendo una pequeña práctica de cómo entonar notas alteradas es decir sostenidos y bemoles esta es la escala de do mayor si nos piden en una canción cualquiera de las notas de esta escala sólo la cantamos y repetimos la nota que nos están pidiendo pero si nos piden un sostenido por ejemplo fa sostenido que suena igual que sol bemol cantamos las notas de la escala hasta llegar a fa y luego no subimos un tono sino solamente medio y así encontraremos el fa sostenido hagámoslo no si nos piden si bemol cantamos lo siguiente do re mi fa sol la si si bemol si nos piden mi bemol cantamos do re mi y bajamos medio tono mi mi bemol este es mi bemol la práctica con este vídeo les hará afinar muchísimo su oído musical y van a encontrar con mayor facilidad las notas alteradas sostenidos o bemoles si lo desean pueden imprimir cada una de las 14 partituras que componen este vídeo tan sólo entran a nuestra página web academia mundo de la música en la sección recursos y luego van abajo abajo bien abajo y encuentran la carpeta pdf vídeos canal de youtube y señalan la carpeta 050 solfeo entonado divertido comencemos con nuestro primer desafío el primer ejercicio está basado en una súper canción hagamos el solfeo hablado primero 2 3 2 2 si sol ha sido todo la sol la fa mi do re mi fa residuó remido 2 2 Do, Si, Sol, La, Si, Do, Do, La, Sol, La, Fa, Mi, Do, Re, Mi, Fa, Re, Si, Do, Re, Mi, Do, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, La. Sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, fa, la, fa, la, fa, la, fa, la, si, la, sol, do, do, si, sol, la, si, do, do, la, sol, la, fa, mi, do, re, mi, fa, Re, si, do, re, mi, do Muy bien, hemos descifrado las figuras de duración Ahora hacemos el solfeo entonado y van a descubrir Qué canción se esconde detrás de este primer ejercicio Hagámoslo 1, 2, 3, 4 Do, do, si, sol, la, si, do Do, la, sol La, fa, mi, do, re, mi, fa Re, si, do, re, mi, do Todo, si, sol, la, si, do Do, la, sol La, fa, mi, do, re, mi, fa Re, si, do, re, mi, do Sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol Fa, la, fa, la, fa, la, fa, la, fa, la, si, la, sol Todo, si, sol, la, si, do Do, la, sol La, fa, mi, do, re, mi, fa Re, si, do, re, mi, do Muy bien, se trata de una canción ultra super recontra famosísima Se llama Over the Rainbow Que es una canción escrita en 1939 para la película El Mago de Oz Ganó el premio Oscar a la mejor canción original Anotemos este primer nombre en nuestro tablero de desafíos Vamos para el segundo ejercicio de solfeo que nos revelará otra gran canción Hagamos el solfeo a un lado del ejercicio número 2 1, 2, 3, 4, 1 Mi, fa, sol, do Re, mi, fa, si Do, re, mi, la, si, do, re, sol Mi, fa, sol, do Re, mi, fa, si Do, re, mi, la, fa, la, sol, mi Re, mi, fa, si, fa, mi, fa, sol, si, sol Sol, fa, sol, la, la Re, re, do, si Mi, la, 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 sol, fa, fa, la, sol, mi Bien, hecho esto, ahora hagamos el solfeo entonado y vamos a encontrar otra súper canción de la historia de la música, vamos Un, dos, 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 tres, cuatro Mi, fa, sol, do Mi, fa, sol, do Do, re, mi, la, si, do, re, sol Mi fa sol do, re mi fa si, do re mi fa, fa la sol mi, re mi fa si fa, mi fa sol si sol. Sol fa sol la la, re re do si, la si do do la la fa do si, mi la la sol sol fa fa la sol mi. ¿Se dieron cuenta? Es una canción francesa impresionantemente famosa. Se llama Las Hojas Muertas, con música de Joseph Kozma y letra de Jacques Prevert. Fue escrita por ellos en el año 1945. Hoy tiene innumerables versiones. Anotemos el resultado de nuestra tabla. Tercer ejercicio, aquí va. Se trata de una canción bastante alegre y rápida. El ritmo nos lo revela. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Do re mi re do re re la. Do re mi re do re re la. Do re mi re do la la sol. Re mi re re. Do re mi re do la. Do do la sol fa mi. Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Re, La, Do, Re, Mi, Re, Do, La, La, Sol, Re, Mi, Re, Re, Do, Re, Mi, Re, Do, La, Do, La, Sol, Fa, Mi Sol, La, Si, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, La, Do, Si, La, La, Si, Do, Si, Do, Re, Do, Si, La, La, Re, 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 Mi, Mi do, re, mi, re, do, re, re, la, do, re, mi, re, do, la, la, sol, re, mi, re, re, do, re, mi, re, do, re, do, la, do, do, la, sol, fa, mi. Ahora hagamos el solfeo entonado para descubrir de qué canción se trata. Un, dos, un, dos, tres. Do, re, mi, re, do, re, re, la, do, re, mi, re, do, re, re, la, do, re, mi, re, do, re, re, la, do, re, mi, re, do, la, la, sol, fa, mi. do re mi re, do, re re la, do re mi re do la la sol re mi re re, do re mi re, do la, do, do, la sol fa mi sol la si, la si, do si la sol sol fa la, do si la la si, do si, do re, do si la, la re, re re, re mi Do, re, mi, re, do, re, re, la, do, re, mi, re, do, la, la, sol, re, mi, re, re, do, re, mi, re, do, la, do, do, la, sol, fa, mi. Así es, se trata de una de las más famosas canciones de The Beatles, o sea, de John Lennon y Paul McCartney, From Me To You. Vamos con este nombre a nuestra tabla de respuestas. Cuarto ejercicio, es un ejercicio en compás de tres cuartos. Hagamos primero el solfeo hablado. Un, dos, tres, un, sol, la, si, do, re, mi, re, do, la, re, re, do, mi, do, sol, la, sol, la, la, sol, fa, fa, re, si, sol, la, 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 sol, la, la, sol, fa, fa, re. Sol, la, sol, fa, mi, re, do Perfecto, ahora hagamos el solfeo entonado y descubriremos el nombre de la canción oculta tras estas notas Sol, la, sol, la, sol, la, sol, fa, mi, re, do, la Re, re, do, mi, do Sol, la, sol, la, sol, fa, fa, re, si, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do Sí, se trata de Cielito Lindo, que es tal vez la canción más grande y antigua en español Fue compuesta por el mexicano Quirino Mendoza y Cortés Vamos para nuestra tabla de respuestas Ejercicio número 5 Cuiden mucho la síncopa Son esas notas que entran de manera anticipada Vamos Sol, sol, mi, sol, la, mi, sol, sol, mi, sol, la Mi, fa, sol, fa, mi, re, la Sol, sol, mi, sol, la, mi, sol, sol, mi, sol, la Mi Fa Sol Fa Mi Re Sol Mi Mi Sol Fa Fa La Sol Sol Do Si Muy buen trabajo. Ahora hagamos el solfeo entonado de este quinto ejercicio. 1, 2, 3 y... Claro, se trata de Sing o también conocida como Sing a Song, una canción popularizada por el dúo The Carpenters. Anotemos esta respuesta en nuestro tablero. Vamos con el ejercicio número 6. Está en compás de 6 octavos. Se marca subiendo y bajando la mano principal y cada uno de esos movimientos marca un tiempo triple. Con cada uno de esos movimientos pensamos en el concepto 3. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Hagamos el solfeo a un lado. 1, 2, 3... 1, 2, 3... Fa La 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 Si 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 La 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 Si 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 La Si 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 La La Sol La Fa La 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 Si Si Do Fa La 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 Muy bien, ahora hagamos el solfeo entonado de estas notas para descubrir una gran canción. Estas sonido de la lacha nacional, un lawmakers como algunas de las notas, para volver a descubrir una canción tropicana. mi re, fa la si si, si la fa fa, fa la si si, si la fa sol fa mi re, así es, es un fragmento de la canción aleluya de leonard cohen anotemos esta respuesta en nuestro tablero vamos con el ejercicio número 7 es un ejercicio muy sencillo con muchas negras con algunos cambios de compás comencemos 1, 2, 3 la sol fa mi do 1, 2 fa 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 mi fa 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 mi re 1, 2, 3 si si la sol fa mi re do si 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 la sol fa mi re do si 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 la sol fa mi re do la mi 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 re do 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 mi sol fa mi do mi fa sol mi re do mi re do mi re do mi re do sol fa mi do Muy bien, ahora hagamos el solfeo entonado para descubrir de qué canción se trata. 1, 2, 3 Mi, 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 re, do, mi, re, do, mi, re, do, mi, re, do, mi, mi, sol, fa, mi, do Mi, fa, sol, mi, re, do, 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 sol, fa, mi, do 1, 2 Fa, 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 fa mi, fa fa fa, fa 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 mi re fa 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 mi re, no si, 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 la sol fa mi re, no Sí, 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 la solfa, mi re, do Sí, 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 la solfa, mi re, do La mi, 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 mi re, do, mi re, do, mi re, do, mi re, do, mi, mi solfa, mi re, do Mi, Fa, Sol, Mi, Re, Do, 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 Sol, Fa, Mi, Do ¿La reconocieron? Sí, se trata de Lucy in the Sky with Diamonds de Leonie McCartney, interpretada originalmente por The Beatles. Anotemos esta respuesta en nuestro tablero. Ejercicio número 8 No es muy complicado este ejercicio. Hagamos el solfeo hablado. 1, 2, 3 Do, La, La, Do, Re, Sol Sol, La, Si, Fa Fa, Mi, Do, Re, Do, Si, La Do, Re, 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 Sol, Fa, Mi, Fa, Re, Do Fa, Sol, La, Re, Do Do, Do, Si, La, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Fa, Fa, La, Do Sol, Fa, Sol, Fa Sol, Fa, Sol, Fa Re, Do, Fa, Re, Do Fa, La, Do, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa Re, Do Fa, La, Do, Sol, Fa, Sol, Fa Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Re, Do Fa, La, Do, Sol, Fa, Sol, Fa Sol, Fa, Sol, Fa, Re, Do Fa, Sol, 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 Fa, 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 Fa Sol Fa Mi Fa Re Do Fa Sol La Re Do Do Si La Mi Fa Sol La Si Do Mi Fa Sol La Si Do Fa La Do Sol Fa Sol Fa Sol Fa Sol Fa Re Do Fa La Do Sol Fa Sol Fa Sol Fa Sol Fa Re Do Fa La Do Sol Fa Sol Fa Sol Fa Sol Fa Re Do Falado, solfa, solfa Solfa, solfa, re do Falado, solfa, solfa Solfa, solfa, re do Así es, se trata de Hey Jude Nuevamente The Beatles en nuestro escenario de lectura musical Anotemos esta respuesta en nuestro tablero Vamos para el ejercicio número 9 No es nada difícil Comencemos 1 2 3 Y 4 Mi, 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 re, do, re, mi Mi, fa, mi, re, do, re, do Do, do, sol, sol, la Mi, 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 re, do, re, mi La, la, mi, fa, mi, re, do, re, do Do, do, sol, sol, la, mi Do, 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 re, mi Re, re, mi, re, do Y ahora hagámoslo entonando las notas del ejercicio Uno Uno Dos Tres Y cuatro Mi, 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 re, do, re, mi Mi, fa, mi, re, do, re, do Do, do, sol, sol, la Mi, 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 re, do, re, mi Mi, 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 re, do, re, mi La, la, mi, fa, mi, re, do, re, do Do, do, sol, sol, la, mi Do, 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 re, mi Re, mi, re, mi, re, do Si, correcto, se trata de With or Without You De U2 Año 1987 Anotemos este nuevo resultado Ejercicio número 10 Un, dos, tres, y La, 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 si, do, sol, mi Mi, re, do, re, do, re, mi Re, do, la La, la, si, do, sol, mi Re, do, re, do, re, mi Re, do, la La, la, si, do, sol, mi Re, do, re, do, re, mi Re, do, la La, si, do, sol, mi Do, re, do, re, do, re, mi Re, do, la Mi redoré, mi redoré, mi redoré, la soldoré, do, re, do, re, 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 do, re, mi redoré, la soldoré, do, re, do, re, do, re, mi redoré, la soldoré, do, re, 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 do, re excelente trabajo ahora hagamos el solfeo entonado 1, 2, 3 y la, 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 si, do, sol, mi, re, do, re, do, re, mi, re, do, la la, 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 la Redo, redo, redo y redo, la sol y sol Se trata de... ¿La lograron descubrir? Boulevard of Broken Dreams de la banda estadounidense Green Day Registremos este nuevo logro en nuestra tabla y vamos de inmediato al ejercicio número 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 Si, do, si, la, sol, sol Sol, sol, si, do, sol Sol, sol, do, si, la, la, sol, si, sol, sol Si, do, si, la, sol, sol Sol, si, do, si, la, sol, sol Sol, sol, si, do, sol Sol, sol, do, si, la, la, sol, si, sol, sol Sol, si, re, do, mi Mi, mi, re, re, la, si Sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi Sol, la, fa, mi, re, re Si, do, si, la, sol, si Si, do, si, la, sol, sol Sol, sol, si, do, sol Sol, sol, do, si, la La, sol, si, sol, sol Bien, ahora hagamos el solfeo entonado e intentemos deducir el nombre de esta canción Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Si, do, si, la, sol, sol Si, do, si, la, sol, sol Sol, sol, si, do, sol Sol, sol, do, si, la La, sol, si, sol, sol Si, do, si, la, sol, sol Si, do, si, la, sol, sol Sol, sol, si, do, sol Sol, sol, do, si, la La, sol, si, sol, sol Sol, si, re, do, mi, mi, re, re, la, si Sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, la, fa, mi, re, re Si, do, si, la, sol, si, si, do, si, la, sol, sol Sol, sol, si, do, sol, 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 do, si, la, la, sol, si, sol, sol Si, yo creo que todos acertaron Se trata de Every Breath You Take del grupo The Police Año 1983 Anotemos esta respuesta en nuestro panel Mis amigos, nos quedan pocos ejercicios para terminar este video A todos ustedes les consta la calidad didáctica y pedagógica del material de nuestro canal Si aún no se han suscrito, es el momento de hacerlo Por favor señalen el dedito gordito mirando para arriba Y la campanita para que se enteren de inmediato cuando les haya subido material nuevo Vamos con el ejercicio número 12 Tresillos de negra y tresillos de blanca Ya lo hemos explicado abundantemente en nuestros anteriores videos de lectura musical Comencemos Un, dos, tres, si, fa, si, do, re, mi, re, dos, si, la, sol, re, re Re, la, re, la, re, la, re, mi, do Si, fa, si, do, re, mi, re, dos, si, la, sol, re, re Re, la, re, la, re, la, re, la, re, mi, do Si, 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 si Sol, 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 la, la, sol, fa, 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 la, sol, fa, mi. Bien, ahora hacemos el solfeo entonado y será muy fácil encontrar el nombre de esta canción. Un, dos, tres, y, si. Fa, si, do, re, mi, re, dos, y, la, sol, re, re. Re, la, re, la, re, la, re, mi, do. Si, fa, si, do, re, mi, re, dos, y, la, sol, re, re. Re, la, re, la, re, la, re, mi, do. Si, 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 do, re, do, re, do, re, do. Si, 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 do, re, do, re, do, re, mi, la, 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 mi, mi, do. Fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, sol, sol, re Sol, 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 la, la, sol, fa Fa, 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 la, sol, fa, mi Si, se trata de Despacito de Luis Fonsi Gran éxito musical del año 2017 Anotemos esta respuesta en nuestro tablero Vamos con el ejercicio 13 Tresillos de negra Comencemos Uno Dos Tres Cuatro Re, fa, re, do, re Re, fa, re, do, la Fa, 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 fa Fa, re, fa, 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 mi La, la, si, la, fa, re Re, fa, re, do, do, la La, sol, fa, mi, fa, fa Fa, sol, fa, sol, fa, la Re, fa, re, do, re Do, re, do, re, do, do, la Sol, 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 fa, re, do, fa Re, fa, re, fa, re, mi La, 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 sol, fa, mi, fa, mi, re Fa, sol, fa, 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 sol, fa, la Muy bien, hagamos el solfeo entonado y anotemos la respuesta 1, 2, 3, 1. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, La, 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 la solfa y jaja, morré, 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 morré. La solfa y jaja, la solfa y jaja, la solfa y jaja. Exactamente, se trata de California Dreaming, de la agrupación de Mamás and the Papas, Publicada en el año 1965 Anotemos esta respuesta en nuestro tablero Y terminemos nuestra presentación con el ejercicio número 14 Hagámoslo Uno Dos Tres Un, dos Mi, mi, fa, mi, do Sol, la, re, do Si, si, do, re, sol Si, do, re, sol Sol, sol, fa, mi, re, do, re, mi Mi, do, la, mi, do, la, re, do Re, 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 re Do, 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 mi, re, do Si, do, si, la Do, 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 si, la, sol, mi, do Mi, do, la, mi, do, la, re, do Muy bien Hagamos el solfeo entonado y anotemos la respuesta Uno Uno Dos Dos Tres Un, dos Mi, mi, fa, mi, do Sol, la, re, do Si, si, do, re, sol Si, do, re, sol Si, do, re, sol Sol, sol, fa, mi, re, do, re, mi Mi, do, la, mi, do, la, re, do Re, 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 re Do, 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 mi, re, do Si, do, si, la Do, 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 si, la Sol, mi, do, 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 do Re, do, si, la Do, 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 re, do, si, do, do Mi, mi, fa, mi, do, sol, la, re, do, si, si, do, re, sol, si, do, re, sol, 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 fa, mi, re, do, re, mi, mi, do, la, mi, do, la, re, do. Si, acertaron, es una de las canciones más grandes de Lennon y McCartney, interpretada por The Beatles, Strawberry Fields Forever. Amigos, hemos terminado nuestro cuadro de resultados y nuestro video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Háganlo una y otra vez, háganlo muchas veces para que le puedan sacar el máximo provecho a todo este material. Recomiéndenos con sus amigos, con las personas que ustedes crean que valga la pena compartir toda esta producción que hacemos en el canal de Academia Mundo de la Música. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.